Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a realizar un reto de huevos Así es, el día de hoy vamos a estrellarnos estos huevitos en nuestras frentes Alicia la lleva de perder porque obviamente su frente es 3 veces más grande que la mía Ay claro que no, yo la tengo más grande pero... La mecánica será la siguiente, nosotros nos preguntaremos capitales de la república mexicana La persona que no acierte se va a llevar un huevazo en su frente No quiero que las personas comenten como Ay que tontos, como no te sabes esa capital Si, se que somos mexicanos y vivimos en este hermoso país Pero las capitales las vimos hace mucho tiempo en la primaria Se que es cultura general, lo se, pero hay capitales que... Que no, no conocemos Que te confundes, no, o sea digo, no me digan que ustedes saben todas porque... Si si que padre, pero no comenten así como de que... Ay Alicia no se supo eso Pero bueno, vamos a comenzar, quieres comenzar Tu me preguntas un estado o capital y yo te lo tengo que decir, vale? Va Tu empieza Eh, cual es la capital de Zacatecas? Zacatecas Zacatecas Y luego ahí, ¿me te voy a huevas o no? No, no, no Ok, ¿cuál es la capital de Tamaulipas? Tampico No es Tampico Tamaulipas, Tamaulipas Tampico Ciudad Victoria Ay no Tampico, ¿por qué dije Tampico? Tamaulipas no es Tampico Es Ciudad Victoria Es Ciudad Victoria Una Pero es que va a doler No duele, la voy a estrellar con este nodo Si va a doler A ver, ahorita te digo Te odio Esto estuvo muy Muy rudo No puedo con esto No, no te tienes que mitar ¿Cuál es la capital de Sonora? Ay, me está entrando mi duda Sonora Cinco Cuatro No sabes Hermosillo Ay no, es estampa ¿Qué? Si es esa Pues te estoy pensando ¿Por qué es trampa? ¿Por qué tú las estudiaste? No, no las estudié ¿Por qué? Lo que amo el huevo Espérame porque se me está metiendo los ojos ¿Cuál es la capital de Sinaloa? ¿Es Coahuila? No No, tampoco No, tampoco es ¿Cuál es Sonora? No, no, no Culiacán Ay, me equivoqué No, no No se baje Por favor Ya, Alicia Sinaloa Es Culiacán Me equivoqué Baja el deseo ¿Ya? No, ¿por qué los voy a cerrar? ¡Ah! ¡No! Ahora voy a tener todas las marcas aquí en el pueblo Como Hany Échame la repetición en cámara venta ¿Cuál es la capital de Baja California Sur? La paz ¿Sí o no? Muestro de geografía ¡Me odio! ¡La amo! La capital del hermoso Cancún No tiene capital Cancún Es Quintanar No, es Mérida, Yucatán No, es Quintanar ¡No! ¡No! Cancún Es Chetumal ¡Ay, no! ¡Ya la cara! ¡Tú más huevos! ¡Ya! ¡Ya! Dijiste ¡No! ¡No! ¡Dijiste ¡No! ¿Qué es? ¡Papita! ¡Jajaja! 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 ¡Dijiste que en el... ¡No, no, no! ¡Eso es trampa! Ya necesito humectarme por cierto mi cabello No, ni siquiera existe Cancún, Chetumal Es Quintana Roo, Chetumal, tramposo Cancún, Quintana Roo No, el estado es Quintana Roo La capital es Chetumal Es Cancún, Quintana Roo Limpiecito, limpiecito ¿De Chiapas? Tuxtla Gutiérrez No, 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 no Esta buena Ven, ven, ven A ver, cierra los ojos Te voy a hacer la pregunta y me la respondes La vas a tener bien La capital de Acapulco Ni siquiera es capital Es guerrero o chilpancingo Ay, bien Te estaba poniendo una troca Sí, te toca poner dos y huevazo Hace rato que la regaste, tú no te tocó huevazo De Campeche ¿La capital de Campeche? Pues Campeche Chacalas Uy, esa está buena, esa está buena La capital de Sonora Acabamos de decir ¿Ya la dijimos? No, sí, ¿no? A ver, ¿cuál es? Ah, no, no es cierto Sonora Sonora Huevo, 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 huevo Tres Coahuila Uno ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cómo estoy yo? Hermosillo Ya ¿Ya? ¿Ya? Ya la... ¡Ah! Ya la... ¡Ah! Vean la capital de... ¡Me lo aventaste a los ojos! ¡Qué guapa se ve esta mujer! Esa es una nueva mascarilla Alicia es de huevos ¿Cuál es la de Michoacán? Morelia, Michoacán ¿Ya? Esa es la buena ¿Ya me voy a perder? Coahuila ¿Por qué me aventaste? Esa es la... Esa es la... Se cae de huevo Se cae de huevo Esa es... Ay, no, Jessica No, mamá Es una traposa Porque no sabe perder No, suéltalo No, el traposa eres tú Porque el de Cancún Ni siquiera existía Que tú seas buena No es mi problema Te dije Quintana Roo A ver, suéltalo Aprende a perder Ya perdí Ya sé que perdí Por eso Pero también eres un traposa Suéltate ¿Para qué lo vamos a soltar? Suéltalo Ponlo ahí Lo colocamos con un estado más ¿Te parece? Ni tú ni yo No me dijiste la de Coahuila Mira, déjame peino El huevo te ayuda para el cutis ¿Cuál de Coahuila? No me dijiste Coahuila Bueno, dime cuál es Sinaloa Sinaloa No, mamá No, no es Sartillo No, mamá Ya, el último Ya, Alicia Ya me diste uno Ya, ya Ay, cállese Amigos Y este fue el reto del día de hoy Alicia, como pueden ver Con problemas Acabó lo primero Y aparte de todo es una tramposa Claro que no En el tramposo eres tú Porque en Cancún ni siquiera era Cancún es Cancún, Quintana Roo Gente de Cancún Sí, pero cuál es Díganme qué es Cancún, Quintana Roo Pero bueno Espero que les haya gustado mucho el reto del día de hoy La verdad es que Alicia se ve más guapa Yo ando así súper peinado La verdad yo no hubiera tenido que estar manchado de huevo Porque yo acerté todas En esta ocasión le tocó perder a Alicia Yo ya siento mi ojo seco Ay, yo no Y yo ya me voy Porque esta mujer no me va a manchar de huevo ¡Alicia! Ay, es que quiero... ¡No! Hazte para allá Hueles a huevo Ya sabes que si te gustó este reto Puedes suscribirte en la parte de aquí abajo Pero de todos modos te voy a dejar un botón en la parte de aquí arriba No olvides darle like a este video Y muchísimas, muchísimas gracias Porque esta semana estamos conmemorando nuestros 100.000 suscriptores Yo me voy Pero no sin antes decirles algo Esta vida con tantito huevo Sí es más sabrosa ¡Leg! ¡Uuuh! Está ardiendo ¡Me muevo! Está ardiendo que me está como... ¡Me muevo! Como picando Un minuto es máximo Un minuto Cuarenta y dos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro ¡Aaah! Cuarenta y seis Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Una vez Uno Dos Cuántan ocho segundos ¡Seis!